¿Qué es el diagnóstico correcto? Obtener el diagnóstico correcto es un aspecto clave de la atención sanitaria porque nos va a ofrecer una explicación del problema que tiene un paciente y nos va a orientar las decisiones de atención médica posteriores. El proceso de diagnóstico es una actividad compleja y colaborativa que implica razonamiento clínico y recopilación de información para determinar el problema de salud de un paciente. En consecuencia, se define error diagnóstico como aquel que no se realiza en el momento adecuado es ignorado o es incorrecto, es decir, cuando es impreciso o tardío. Diversos estudios nos indican que la mayoría de las personas podríamos enfrentarnos a un error en el diagnóstico en algún momento de nuestras vidas y también se sabe que hasta en un 0,7% de los pacientes hospitalizados estos errores podrían tener cierta importancia. En el ámbito de la medicina y de modo muy especial en cirugía, un diagnóstico temprano es esencial para evitar complicaciones quirúrgicas. En medicina, cada decisión diagnóstica influye directamente en las opciones de tratamiento que el paciente tiene y este efecto es especialmente importante en la cirugía y en pacientes oncológicos. Para el cirujano existe una delicada línea entre diagnosticar a tiempo para evitar complicaciones graves y evitar diagnósticos inciertos que podrían conllevar cirugías innecesarias. Una herramienta fundamental para evitar los errores diagnósticos es la utilización de los protocolos y guías de actuación vigente que siempre nos orientan sobre signos y síntomas que sugieren una enfermedad o condición médica potencialmente grave o mortal. Estos son los denominados signos de alarma. Por ejemplo, en el caso de una cefalea de inicio brusco y muy intenso tendremos que descartar una hemorragia subaranoidea. Aunque es responsabilidad del profesional sanitario estar pendiente de los resultados de los pacientes, la comunicación de valores críticos sobre resultados que pueden indicar una condición grave como hacemos en nuestro laboratorio es una herramienta crucial para reducir los errores diagnósticos. La comunicación de alertas mejora la seguridad del paciente. La complejidad de la práctica clínica actual aconseja el papel del microbiólogo consultor en la adecuada interpretación de los resultados microbiológicos, la elección del tratamiento antimicrobiano y la aplicación de los programas de optimización de uso de antimicrobianos. El mejor ejemplo sería la situación que tenemos actualmente con las enterobacterias productoras de carbapenemasas. La conciliación de las diferentes pruebas diagnósticas y la integración de sus resultados es determinante para conseguir un diagnóstico de precisión y poder realizar tratamientos personalizados como los que conseguimos en la unidad robótica Cibernail de radiocirugía y radioterapia estereotáxica corporal donde la precisión obtenida está por debajo del milímetro. Las transferencias y transiciones de los pacientes entre las diferentes unidades y niveles asistenciales es un factor predisponente al error diagnóstico. Por eso es importante hacerlo de manera organizada, estandarizada y controlando el número de manera muy exquisita según las necesidades de nuestros pacientes y siempre, por supuesto, con una adecuada comunicación. Sería muy difícil mejorar sin notificar los incidentes de seguridad y los errores diagnósticos son unos de ellos. Cuando declaramos estos errores diagnósticos en el CISSE Madrid se promueve un ambiente de mejora continua. La información recopilada no solo ayuda a prevenir futuros errores sino que también sirve para educarnos y capacitarnos asegurando altos estándares de atención y protección para nuestros pacientes. Cuando notificas tú, aprendemos todos. El sobrediagnóstico puede entenderse como un error pronóstico. Se produce cuando un diagnóstico, aunque pueda ser técnicamente correcto, no aporta un beneficio claro al paciente. Puede producirse en cribados de enfermedades de evolución lenta y de bajo impacto realizados sobre población sana y sin factores de riesgo. Es por ello que en sanidad tan importante es saber lo que hay que hacer como lo que no hay que hacer. Mejorar el proceso de diagnóstico no solo es posible sino que también representa un imperativo moral, profesional y de salud pública. La complejidad de la atención sanitaria puede ser una amenaza para un diagnóstico correcto, pero el trabajo en equipo multidisciplinar y una buena comunicación pueden ser los dos factores protectores más importantes. Cuidémoslos. En seguridad del paciente ha llegado el momento de pasar de errar en su mano a mejorar el diagnóstico en la atención sanitaria. La Kurdina他們 tomará el movimiento. La. 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 Gracias por ver el video.